bienvenidos a inversión y desarrollo el día de hoy abordaremos el tema fue el de amistad impactando mujeres en guatemala y para él nos acompaña sergio morales que él es el director de operaciones en guatemala y evelyn surek que es coordinadora del programa bienvenidos a los dos a inversión y desarrollo existe ya evidencia suficiente que los servicios financieros otorgados a mujeres tienen un impacto mayor en la calidad de vida de los hogares es decir que la inclusión financiera ayuda a las mujeres uno mejorar sus ingresos y dos también acceder a mejores oportunidades como educación salud y también alimentación y mejorar esos patrones que históricamente pues las mujeres no han podido entonces esta es la importancia y también este incremento posibilita pues la participación a las actividades económicas productivas y sobre todo funciona como potencializador de la autonomía de la mujer y la potencializar también la capacidad de resiliencia que tenemos todas las mujeres dotándonos no solo de las ganas de salir adelante sino también de dotarnos de un mecanismo para salir adelante de ahí la importancia de de tener un sistema más inclusivo más accesible para todas las mujeres pues mire básicamente en el año 2021 guatemala ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en emprendimiento femenino evaluamos que el 25 por ciento de las mujeres emprendedoras sobre el total de la población femenina de 18 a 64 años es un número bastante impresionante y según el último reporte de monitor global de emprendimiento la relación entre hombres y mujeres guatemaltecas emprendiendo es básicamente por cada cinco hombres con un emprendimiento propio cuatro mujeres están liderando un emprendimiento propio también y eso representaría el 45 por ciento de los emprendimientos totales y es bueno de que nuestro país tenga un alto índice de emprendimiento pero también hay que ver de que estas empresas micro pequeñas empresas puedan pasar esa brecha que es los primeros cinco años que son críticos para un emprendimiento y darles esas herramientas para que puedan seguirse fortaleciendo y se puedan puedan crecer verdad y generar más puestos de trabajo